Bueno, vamos a comenzar, Egunon de Norí, buenos días a todas y a todos y bienvenidos a la Universidad de Deusto, al campus de San Sebastián. Yo soy Roberto Nuño, soy el director de la unidad de salud dentro de la Escuela de Negocios de la Universidad de Deusto y junto con AQEP hemos montado esta jornada. AQEP quiero agradecer a la Asociación Vasca de Calidad, a AQEP la oportunidad de coorganizar y haber participado en esta jornada de hoy, que se enmarca dentro de las actividades precongresuales de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, que celebrará en octubre el Congreso aquí en Donostia. Mi papel simplemente es daros la bienvenida y agradeceros vuestra presencia y que sigáis, muchos de vosotros sois socios de AQEP, pues agradeceros también la fidelidad y que sigáis participando en las actividades que se organizan desde la asociación. El tema que hemos elegido para la jornada, hemos querido un poco hacer la confluencia de dos grandes tendencias, las dos necesarias para los sistemas de salud. Uno lo estamos viviendo, y ahí suena un móvil, en el día a día, que es la tecnología, como forma parte ya de nuestra actividad cotidiana y como forma también parte de la prestación asistencial. Y además, en esta tecnología que se está innovando y se está incorporando a ritmos acelerados, pues todavía presentan nuevas tendencias, nuevas tecnologías emergentes y hay muchas de ellas disruptivas. Y ese va a ser un poco el eje de la primera mesa de la mañana en la que nos vamos a centrar un poco en estas tecnologías emergentes, inteligencia artificial, big data y todos estos temas, con unos ponentes que yo creo que son realmente de lujo. Y el otro tema que para nosotros es importante no perder de vista es el tema de la humanización y más en este entorno de disrupción digital y de disrupción tecnológica, la perspectiva humana que está tan presente en la prestación asistencial, pues no perderla de vista e incluso incorporar una mirada más amplia con iniciativas en el ámbito comunitario, iniciativas que a veces no son tan fáciles de percibir y dentro de las cuales se van a presentar experiencias en el ámbito de las comunidades compasivas, las ciudades cuidadoras e iniciativas un poco también más del índole de trabajo con colectivos desfavorecidos. Entonces, un poco los dos grandes ejes que queremos trabajar en la jornada y sin más, reiterar mi agradecimiento por vuestra asistencia. También deciros que se va a retransmitir en streaming toda la sesión y que si queréis tuitear hemos improvisado un poco un hashtag, almohadilla a KEP de Usto y con eso podemos ir poniendo los comentarios, las impresiones y lo que vayáis viendo a lo largo de la jornada. Y sin más, le cedo la palabra a Rosa Valverde. Valle Gunón, bueno, ya me queda bastante poco que decir. Bueno, como ha dicho Roberto, esta es una jornada precongresual. La KEP junto con la SECA está organizando el Congreso Nacional, bueno, el Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial que se va a celebrar en Donosti del 23 al 25 de octubre de este año. Algunas de las personas que están aquí ya son miembros del Comité Organizador y Científico. Bueno, ya luego en la Asamblea que vamos a tener la KEP, os explicaremos qué porcentaje de socios, socias estamos participando en ambos comités. Es cierto que aquí estamos muchos socios a socias, la KEP, los que no son, os invito a que lo seáis. Roberto se ha excluido, no sé por qué, porque él también es socio. Y bueno, nosotros como los socios, ya sabéis que una de las estrategias que venimos realizando dentro de la asociación es la colaboración y cooperación con instituciones que no son solo del ámbito sanitario público, sino también del sanitario privado, con el sociosanitario y con aquellas instituciones que tienen que ver con la calidad asistencial, que es nuestro objetivo o nuestra misión dentro de la calidad, o sea, dentro de la asociación. Por eso es que vamos organizando jornadas con diferentes instituciones. En este caso ha sido la Universidad de Dusto, pues hemos hecho con, si recordáis, el año pasado con Matías Fundación A, con Mutual ya llevamos haciendo la KEP Conecta, que es nuestra jornada, digamos que es una especie de congreso y yo nuestro, en varios años, y queremos seguir potenciando este tipo de colaboraciones, porque nosotras somos una asociación donde tiene cabida todo tipo de organizaciones y de profesionales. Yo no me voy a extender mucho más, así que voy a reiterar esto de que os hagáis socios porque merece la pena en nuestra asociación. Es cierto también que vamos a… es la primera vez que la asociación está apostando por la retransmisión en streaming. De hecho, una socia nos solicitaba que la asamblea también se hiciera por Webex o alguna tecnología similar, porque no siempre se puede llegar, ¿no? Nosotros, bueno, pues iremos poco a poco incorporando este tipo de tecnología. Deciros también que dentro de unos días, las socias lo sabéis, que tenemos ya un canal de YouTube, que dentro de unos días todas las ponencias van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube, o sea que las podéis ir visualizando en unos días. Hemos contratado a una secretaría tecnológica que lo hace súper bien, que va a ser esta jornada la que esperamos conciencia a la sociedad española de calidad asistencial, la necesidad de un cambio en el formato del Congreso. Anoche yo invité, como miembro de la Junta de SK, a todos a que, bueno, pues que les dije que estábamos y que íbamos a retransmitir en streaming y que nos podían ver en el canal de YouTube también, a ver si por fin conseguimos un congreso diferente, de alta calidad científica va a ser, porque hay algunas de las personas que están por aquí, esperamos que estén allí también, y otras. Y bueno, y os esperamos en esta jornada, no sé si nos da tiempo de organizar otra antes del verano y seguro que nos vemos en el Congreso en octubre. Una cosita solo, hay que, los ponentes, por favor, nos tenéis que firmar la cesión de derechos de imagen. Entonces, os dejamos, ponentes y moderadores, os dejaremos una hojita por aquí, algunas ya habéis firmado, pero necesitamos que os firméis, ¿vale? Y sin más, Víctor Echenagusia, que no sé por dónde se ha ido, a que está ahí atrás, que es el moderador de la Mesa de Datos e Inteligencia Artificial, yo pediría a los ponentes ya que os pusierais por aquí y a Víctor también. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias.